¿Qué es el peronismo? Perón plantea que el liderazgo es una B y es cierto, si vos tomás cualquiera de los liderazgos después del líder viene la institucionalización y acá, líder Menem, ¿qué liderazgo era? no quedó nada, porque el problema es que no podemos construir partido no es solo el peronismo, el radicalismo, el socialismo no podemos construir partido fuera de las personas este parlamento oficialista tiene que ver con el dinero que cae el oficialismo, el Menemismo parecía invencible ¿qué quedó? ni lo saludan para el cumpleaños, no queda nada hubo en la sociedad y después tanto en el dualdismo como en el kirchnerismo una intención de decir todo lo de Menem la década del 90 fue horrible, fue despeciable y el que venga va a hacer lo mismo con ello la incubadora del Estado, ¿qué queda? ¿cuánta ideología hay ahí? ella convirtió esto en un partido de izquierda y como tal, es piantaboto vos fijate que todos los que van ganando Urtubea y Com todos los que van ganando en Santa Fe son del viejo peronismo la Cámpora no pudo instalar uno instalaron acá a Recalde y perdió 10 votos 10% digo, o sea que la desaparición del camporismo como ideología está a la vista ¿y qué va a venir? ponele, digamos si gana Macri no es el peronismo si gana Massa es una versión sui generis del peronismo pero digo, si gana Scioli que es el candidato o el más fuerte del oficialismo junto con Randazzo ¿qué es lo que viene? se va el fanatismo yo a veces digo un chiste Scioli es un discípulo de Gandhi que lo eligen para dirigir el estalinismo no funciona entonces Scioli es aunque él diga que es igual él es distinto y los votos que tiene por ser distinto y él va a seguir siendo distinto después la presidenta la presidenta dice yo voy a elegir el candidato y es cierto pero solo puede elegir a Scioli es libre de elegir a Scioli no de no elegir